El amor, en él aún sigo creyendo Pa' que sepas te amo con todas mis fuerzas Si algún día caigo, vuelvo y me levanto Te juro te amo con todas mis fuerzas Si acaso estoy loco, es por ti mi negra Pa' que sepas te amo con todas mis fuerzas Si algún día caigo, vuelvo y me levanto Te juro te amo con todas mis fuerzas Si acaso estoy loco, es por ti mi negra Ay mi vida, sin ti no es vida Ay mi vida, sin ti no es vida Ay mi vida, sin ti no es vida Na 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 Ay mi vida, sin ti no es vida